Pues para nosotros es de suma importancia ya que teníamos un año de estar en proceso, somos una cooperativa nueva y gracias al apoyo que Rural Adelante nos ha dado con su personal hemos logrado llegar hasta ahorita de que si vamos a tener beneficios para un proyecto apícola. Gracias.